¿Dónde grabaría? Hola muchachos. Ya estamos grabando, ¿eh? Muchachos. Ya estamos grabando en Geopax, ¿eh? ¿Cómo le tengo que picar para que se vea como la cara de los tres al mismo tiempo? Ah, pues está bien. O sea, déjala así, nada más se ve como de los que están hablando. Ok, va. Va, va, va. Bueno, pues ya comparto el programa, ¿no? Sí, dale, dale. Vale. Vamos a darle. O sea, aquí está nuestro bellísimo programa, maestra. Pues lo explico rápido, ¿no? Porque sí está muy simple la análisis. Dale, está cortito. Ok. Bueno, aquí ya lo habíamos probado a la derechita. Pero bueno, comenzamos por, obviamente, darle valores de cero a la K1 y a la K2 para la primera parte del ejercicio. Y luego lo que decimos aquí nosotros es ya meter la función. O sea, bueno, este sí está hecho para este problema en particular. Porque, o sea, si quisiéramos ver otro problema con una K diferente y una temperatura del agua donde meten la esfera diferente, pues necesitaríamos cambiarle aquí el 20 y el 0.25. Pero bueno, esta es como la función con la que va bajando la temperatura. Entonces, primero pide el tiempo inicial, que es cero, porque es de cero a 10 segundos. Luego pide la temperatura inicial de la esfera, que es 90. Yo creo que lo voy a ir metiendo, ¿no? Cero, temperatura 90, el tiempo final 10, y el tamaño de paso H, que es de uno. Entonces ya aquí lo resuelve otra vez. Y pues lo que hace, básicamente, es que mientras, o sea, el tiempo sea menor o igual al que pusimos como el tiempo final, o sea, mientras esté entre cero y diez, va a continuar con ese while. Aquí pues imprime, o sea, para que se vaya imprimiendo así como tabulado. Le da el primer valor de K, que es el tamaño de paso, por lo que sería la función, cuando, bueno, con el valor que tenemos en ese momento de Y, porque pues se va cambiando. Luego, pues el primer valor de X, y luego el valor de K. Y luego ya pues todo lo va metiendo en la tabulación. Y al final tenemos aquí el plot, para ir sacando cómo va la grafiquita. Y el resultado que nos dio para cuando pasan después 10 segundos, es que la temperatura queda en 25.92, lo cual lo comprobamos ahí con una calculadora en línea, y si tiene sentido, si está correcto. Ya, ¿no? Sí, me parece, me parece correcto. Algo, algo que quieran agregar, muchachos. Pues ya, este, pues ahí estaba graficado, el plotado en una tabla. Todo bien, ¿no? Sí, yo digo que igual, todo, todo muy bien, chicos. No sé. 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 No sé.